Le tengo un regalo, es un detector, se llama limpiador de energías o detector de corruptos Entonces usted lo pone al frente de la persona y lo pasa así, pa 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 Y si le suena es un corrupto, yo lo prendo, si yo me lo pongo, yo no soy corrupto ni nada Entonces no suena, mire, no suena, no está mal, está mal A ver, vamos a ponerlo usted Muy sospechosito esto Y a ver yo No, está malo, está malo, creo que lo configuraron Sí, claro Lo configuraron, o sea, ¿qué es la platina tuya que tenés? Es de este lado de acá Ah, es de este lado No, nada, hombre Bueno, ahí lo tiene, usted es para hacer la limpieza a los corruptos Lo necesitamos Lo que pasa es que comí mucho hierro No, esta parte la quitamos, esta parte la quitamos No, májale, trae un programa yo mismo No, 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 no Gracias.